¿Cuál es la primera reunión de la mesa directiva con la presencia de ministros de las áreas productivas de la provincia? Si se quiere, del área de agricultura, de turismo, de energía y de ciencia y tecnología, que es una secretaría dentro del Ministerio de Economía y también con la presencia de legisladores tanto de la oposición como del oficialismo. También invitamos a la ministra de Educación porque creemos que si estamos pensando el futuro de la provincia y planificando el desarrollo productivo de la provincia, el rol que va a jugar la educación es clave. Y de hecho se votó por unanimidad a futuro de incluirla como parte integrante de la mesa directiva. Y la verdad que con mucha expectativa hay consenso en la necesidad de plasmar formalmente en un plan estratégico en el que no solamente participen las partes que les mencionaba recién, que integran la mesa directiva, sino empezar a discutir cuáles son las potencialidades de la provincia y plasmarlo en un plan estratégico en el que participen todas las fuerzas vivas de la provincia, tanto las cámaras empresarias como las cámaras de comercio, los entes de desarrollo que tenemos en varias regiones de la provincia, la ciudadanía, y poder consensuar un plan estratégico que potencie o que oriente las acciones del gobierno hacia aquellas áreas de desarrollo productivo en las que tenemos ventajas comparativas, en las que definamos como estratégicas, que claramente ya en esta primera reunión empezamos a trabajar. La verdad es un placer compartir y lo que impacta en mi ministerio es una pieza importantísima y fundamental, porque es el ministerio que hace la alimentación primaria, entonces no te olvides que tenemos toda la parte hortícola, toda la parte frutícola, todo lo que es carnes, todo lo que es pesca, con esto la preservación del medio ambiente, la preservación del agua porque usamos agua para todo esto, son dos elementos importantes, el agua, el medio ambiente y terminamos con lo que es alimentación. Es excelente el instituto de planificación, es planificar hacia dónde, cosa que nos habíamos olvidado los argentinos de hacer, y decir qué vamos a hacer los próximos 5 años y los próximos 10. Entonces, que estén involucrados otros ministerios, que estén involucrados los intendentes, que estén involucrados por regiones, cada sector productivo y cada sector con cada una de sus cosas. Hablando de los productivos me refiero también al turismo, también me refiero a la parte de Gourmet, o sea, todo esto es producir algo, ¿no? Mira, esta reunión está mostrando los lineamientos básicos y generales que va a seguir el instituto. De mi parte, la propuesta de acercar la ciencia y la tecnología y el trabajo de la secretaría es muy interesante y yo creo que va a ser muy productivo. Nosotros, todas las líneas que se han mostrado acá de trabajo, de desarrollo para la provincia, de alguna manera nuestra secretaría, al ser transversal, la ciencia y la tecnología a la mayoría de ellas, las estamos trabajando dentro del concepto de bioeconomía, que es un concepto que también manejó el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que, de alguna manera, el Ministerio de Economía, a través de la secretaría nuestra, tiene ya una bandeja de proyectos y de planificación que vamos a aportar al instituto. Así que, celebro lo del IAPIP, me parece clave en el desarrollo de la provincia. Realmente es una alegría muy grande que se ponga en marcha este instituto, que tiene una iniciativa tan amplia y con miras al desarrollo de la provincia en serio, como se viene trabajando en todos sus aspectos, con todas las riquezas que tiene y con toda la variedad de materia prima y con el turismo y todo lo que se puede exportar, todo lo que se puede producir, la tendencia del orgánico en energía. Bueno, es formidable el planteo y estamos dispuestos a trabajar en esto porque realmente nos lo merecemos. Es un proyecto que aprobamos aproximadamente hace dos años, una idea del actual vicegobernador, Pedro Pesati, que acompañó por unanimidad toda la legislatura. Así que, nosotros, como legisladores opositores, apoyamos esta iniciativa porque creemos que es una herramienta que va a tener la provincia de Río Negro para desarrollar, digamos, las distintas economías que tiene esta provincia continente, que es tan amplia y, bueno, que va a ayudar sin lugar a dudas a que esta provincia se fortalezca y pueda ser una provincia mucho mejor. Así que, por supuesto, que estamos trabajando. Esta es la primera reunión que estamos presenciando y estamos opinando. Nos parece bien. Hay que darle celeridad al tema, tratar de involucrar a todos los estamentos que componen esta provincia y, fundamentalmente, a los privados para que en cada una de las regiones donde haya algo para desarrollarlo podamos hacer lo más antes posible. ¿Usted hacía referencia que hacía bastante tiempo que se había aprobado la ley? Sí, por supuesto. Fue una de las cosas que, digamos, que dije en la mesa. Me parece que lo podíamos haber hecho mucho antes. Pero, bueno, lo importante es que estamos trabajando, que esto se va a llevar adelante y que Río Negro necesita políticas a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos que pensar de qué vamos a vivir. Nosotros tenemos que pensar de que alguna vez el petróleo y el gas se va a terminar y hay que buscar, digamos, de alguna manera, alguna otra alternativa para desarrollar. Gracias. 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 Gracias.